Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El séptimo eliminado de la casa de los famosos fue el ex integrante del grupo pop Cava, Apio Quijano. Los famosos que se posicionaron atrás de él fue Emilio y Poncho. Por lo sucedido durante la semana con Sergio Mayer, se suponía que iba a salir del reality. El resultado no fue el esperado por la audiencia. Y es que después del supuesto error que cometió la conductora en plena transmisión del programa, se supuso que había fraude en la eliminación en vez que saliera Apio Quijano. Debió de ser Sergio Mayer, o es lo que se dice en redes. Y es que en lo que parecía un simple error de la conductora, se convirtió en fraude en el programa La Jugada. La presentadora Ani Anacati Hernández hizo el siguiente comentario. La verdad es que yo sí estoy triste por la salida de Mayer, dando por hecho que después de la gala de eliminaciones, el político había salido del reality por lo sucedido con Nicola Porchela en el transcurso de la semana. En Twitter, el fin de semana estuvo presente en el hashtag Fueras Sergio en Tendencias. Se convirtió en el blanco de la audiencia por las fuertes estrategias que estuvo jugando en la casa de los famosos. Y es que siendo el primer eliminado del Team Infierno, Apio fue seleccionado por dos de sus compañeros del mismo equipo para que abandonara el reality al inicio. Se mostraba como una persona agradable, pero conforme fueron avanzando las semanas, se volvió un poco odiado por el público. ¿Tú qué opinas? ¿En verdad fue fraude o se trató de un simple error? No olviden dejar nuestros comentarios, activar la campanita y estar al pendiente de nuestros siguientes videitos. ¿En dónde? ¡Express Noticias, tu canal!